Dicen que el agua tiene memoria. Especialistas señalan que las inundaciones son un problema que han acompañado a la Ciudad de México, en parte a consecuencia de que se encuentra sentada sobre lo que un día fue un inmenso lago. La Ciudad de México tiene una de las infraestructuras más grandes del mundo. Cada vez que llueve, tiende a mantener seco lo que fue el lago de Texcoco. Es una infraestructura artificial y vale la pena decir que la naturaleza de la Ciudad de México no le dotó de un área para desalojar sus aguas de lluvia. Desde la época colonial hasta nuestros días, cuatro obras de grandes dimensiones han intentado evitar las inundaciones en el Valle de México. En 1788 se inauguró el Tajo de Nochistongo, para 1900 el Gran Canal del Desagüe. En 1975, el drenaje profundo. La más reciente es el túnel emisororiente, Oteo, como se le conoce popularmente. Es un ducto de 7 metros de diámetro, 10 kilómetros de longitud en su primera etapa y una planta de bombeo de 40 mil litros por segundo que amplían la capacidad del sistema de drenaje metropolitano. En junio de 2013, el gobierno federal inauguró los primeros 10 kilómetros de los 62 que integrarán el túnel emisor oriente. A una profundidad de entre 55 y 150 metros, el Teo permitirá drenar 150 metros cúbicos de agua residual por segundo. Su construcción inició en 2008 y se esperaba que concluyera este año. Sin embargo, los trabajos están retrasados. Mientras tanto, la Ciudad de México cuenta con una red de drenaje de 12 mil kilómetros, 17 presas y 92 plantas de bombeo que permiten desalojar hasta 50 mil litros de agua residual por segundo. Por otra parte, se ha venido construyendo sistema de drenaje local, ampliando la capacidad del drenaje en las zonas donde es frecuente que tengamos inundaciones. La historia demuestra que al paso de los años, la Ciudad de México ha necesitado obras cada vez más grandes que ayuden a mitigar las inundaciones. Un problema que también se debe al crecimiento de la mancha urbana que impide la recarga de los matos acuíferos, además de la basura en las calles, que obstruye la red del drenaje. Miguel Arzate, Proyecto 40